Hola amigos de Todo en Casa, definitivamente hay fiebre de Brasil en Colombia, por eso me vine para un restaurante reconocido que maneja toda la cultura brasilera y quiero que ustedes tengan estas oportunidades para los que viajan, acompañar a la selección Colombia, pues que tengan la autoridad y el conocimiento para pedir las diferentes delicias que nos ofrece esa cultura. Para los que se quedan, que bueno que en las tardes, en medio de fútbol, puedan preparar todas estas recetas que les vamos a enseñar en De Todo en Casa. Jorge Iván Quiceno es parrillero del restaurante Amarelo Rodicio y nos abre las puertas para enseñarnos hoy una exquisita receta, batido de aguacate. Bienvenido nuevamente. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bien, bueno, queremos conocer, queremos estar en la moda de Brasil, como decía, para los que se van a ir, que tengan todo el conocimiento y que digan, vinimos preparados. Y para los que se quedan acá, bienvenidos a que vamos a presentar el partido del mundial todo el tiempo y vamos a tener estas delicias y vamos a tener la especialidad que lanzamos precisamente para el mundial, que es nuestro batido de aguacate con garrafiña. Bueno, a mí me dicen batido de aguacate y yo como que, mmm, a mí el aguacate me suena más como con los frijolitos, con la bandeja paisa, háblame un poquito de esta bebida. El batido de aguacate es algo típico de Brasil que se acompaña mucho con los rodillos, es una mezcla, queda como un helado, como un batido rico, refrescante y sabe muy diferente a lo que hay mucha gente que se puede imaginar. Por tener como principal ingrediente, ¿el aguacate no es un poco pesado? No, porque es que lo mezclamos con crema de leche que le baja un poco la pesadez y lo decoramos con las garrafiñas o las almendras brasileras, entonces queda muy, muy rico. Bueno, vamos a aprender a preparar esta deliciosa receta para que ustedes también la puedan hacer en casa, entonces adelante, Julio. Ok. Entonces tenemos la licuadora que es lo primordial. Lo primordial que no puede faltar. No puede faltar la licuadora. Vamos a manejar el hielo. Bastante hielo. Bastante hielo para que quede frío. Eso es lo que lo va a volver bien refrescante. Más o menos una medida de esta es para un vaso, que es una crema de leche. Un vaso de crema de leche. Cualquier tipo de crema de leche que pueden encontrar en el mercado, no hay problema. Puede ser hasta light, que ahora la venden baja en grasa. Muy bien. Una cucharada de azúcar. Yo le echo un poquito más. ¿El puntico de más? Sí, yo le echo un poquito más porque es un poquito más dulce. Ah, muy bien. Y dos cucharadas de leche condensada. Miren esta delicia. Tienen que ser medios con la parte de la leche condensada porque ya tiene azúcar. Y aparte de eso... Para que no haya que quedar tan hostilante. Exactamente. Y como va con decoración de las almendras caramelizadas, la idea es que no quede muy dulce. Bueno, les cuento que he tenido problemas con estas almendras caramelizadas. Son nueces del Brasil. Nueces del Brasil. Caramelizadas con azúcar y coco. Y esto es un cuarto de aguacate. Cualquier tipo de aguacate. Miren que la cantidad no es tan exagerada. No. Un cuarto de aguacate. Todo lo estamos llevando a la licuadora. Y las nueces son para el final porque es parte de la presentación. Para decorarla. Es deliciosa. Yo aquí antes de que empezáramos a grabar empecé a robarme, pero todavía hay. Nueces del Brasil caramelizadas con azúcar y con coco. ¿Cuánto tiempo vamos a licuar? Que quede bien licuado. Más o menos 40 segundos. 40 segundos. Después de 40 segundos, que se licúe muy bien, que se vuelva casi como frappel hielo. Exactamente. Para que sea refrescante y que de verdad podamos disfrutarlo. Mira, la idea es que quede... ¿Esto podría ser como para un algo? Sí, básicamente puede ser para un algo, pero que mira que la idea es que quede con cuerpo. Sí. Porque si queda muy aguado, lo que hace es que las almendras se van al fondo y la idea es que la gente vea las almendras, que es parte de la decoración. Entonces, 40 segundos es lo apropiado. De 30 a 40 segundos. La idea es que quede bien mezclado todos los ingredientes. Muy bien. Parece como una malteada. Sí, la idea es que quede como una malteada. Batido de aguacate. Y le agregamos las almendras. Estas son almendras que como se dan cuenta, como tienen azúcar, están quedando duritas. Almendras o nueces? Perdón, nueces. Nueces o almendras. Son nueces del Brasil, pero si no tienen nueces del Brasil, fácilmente pueden utilizar almendras. Almendras nos puede dar la misma consistencia. Sí, le ponen el coco rallado, le echen un poco de azúcar, lo sofríen o lo ponen a cocinar para que se mezclen todos los ingredientes y ya. Muy bien. Y como Lina se nos comió acá ahí todas las almendras. No, pues yo tratando de dejarlas como así en cimita para que no se dieran cuenta del hueco que había abajo. Bueno, le vamos a poner encima y eso se ve delicioso. Yo me voy a arriesgar a probar este batido de aguacate. Le voy a poner acá para que vean cómo queda ya la presentación, que me parece muy bonita. Te voy a poner el pitillo. Ya nos trae el pitillo, Jorge Iván. Entonces, qué bueno que se van a reunir en la casa. Yo les voy a hacer batido de aguacate para que se sientan más en el Brasil y para los que no pueden viajar. Bueno, aprovecho. Ahí está listo. Y ahora vamos a probarlo. De una. Y eso se come la almendras de arriba. Delicioso. Sí, es que no sabe aguacate. Gracias, Jorge Iván. Muchísimas gracias. De verdad que es una excelente opción para que ustedes se metan en el cuento del Mundial de Fútbol y apoyen a la Selección Colombia con todas las delicias brasileras. Gracias al restaurante Amarelo Rodicio. Gracias. 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 ¡Gracias!